Cada vez que venimos a México nos sentimos en casa México es nuestra casa y aquí si saben adorar al Rey de Reyes Y me gustó lo que decía Matthew, sacuda al que tiene al lado y dígale Están listos para adorar al Rey de Reyes, para exaltar al Señor de señores ¡Grita y de querida! ¡Grita! A ver, desde aquí al frente, están listos para lanzar Ahí en las granas, están listos para lanzar ¡Aleluya! A ver si se lo hacen Regocícate, amor, adoradición de tu Rey Regocícate, amor, adoradición de tu Rey ¡Aleluya! ¡Vamos con todo! ¡Un, dos, tres y ve! ¡Uh! 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 ¡Aleluya! ¡Ruva sí, gente! ¡Aleluya! 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 Regocíjate amor, adoración en tu rey 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 ¡Aleluya! Alguien puede levantar sus manos Porque el santo de Israel está aquí El santo de Israel está aquí Ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente ¡Aleluya! ¡Aleluya! El santo de Israel está aquí Ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente No te duda Alabamos y exaltamos Soy el santo Alabamos y exaltamos Soy el santo Y así pagas aquí Alabamos y exaltamos Soy el santo Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente Que Dios te cura Que Dios te cura Que el calor es santa, la mente está en el rostro Diga conmigo, levántate Señor Y que tus enemigos Y que tus enemigos huyan Huyan delante de ti ¡Egracio, levántate! ¡Levántate! 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 Y que tus enemigos huyan delante de ti ¡Levántate! ¡Levántate Señor! Y que tus enemigos huyan delante de ti Y más los gustos se alegrarán, cantarán con los hijos Y el Señor se ha levantado, cantado por el poder Y más los gustos se alegrarán, cantarán con los hijos Y el Señor se ha levantado, cantado por el poder ¡Aleluya! Y poderoso, poderoso, venceros, venceros Y Dios te cura, Dios te cura, Dios te cura Hombre de guerra, hombre de guerra, Cristo Cristo, 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 Cristo